Parte de las lecciones que hay que copiar de las recién pasadas primarias que celebró el Partido Revolucionario Moderno es que los pueblos, y en esto se cuentan las bases de los partidos, le cobran a cualquiera. Por ejemplo, miren, Manuel Jiménez, que es un gran cantante y compositor dominicano, tuvo problemas al inicio de su gestión en Santo Domingo Este, tuvo problemas, y entonces lo derrotó un pastor, y de qué forma, porque Manuel Jiménez quedó en cuarto lugar, él alega que desde el poder lo bloquearon, y bueno, andan rumores de que se va de PRM, el caso es que a Manuel eso le ha dado duro esa derrota, le ha dado duro porque, a diferencia de algunos comentaristas que han dicho, yo creo que le cobraron el asunto de que Manuel no pudo resolver la limpieza de Santo Domingo Este y la basura se lo tragó, que ahora se ve claramente, para que ustedes tengan esta idea, y yo en un momento dado lo dije aquí, que el presidente Luis Abinader, cuando vino a inaugurar la primera etapa de la cañada grande aquí, le pidió al actual alcalde, sin que yo, que no aspirara, porque parece que los números, por los problemas que ha confrontado esta administración en términos de limpieza y de la recogida de basura y otros servicios que no han estado a la altura, entonces, parece que en las encuestas, sin que yo le hubiera ido mal, porque si hubiera habido una primaria, o él hubiera tenido que participar en una primaria, hubiera tenido problemas, porque lo mismo le pasó al alcalde de Santo Domingo Este, que también perdió, perdió de una persona que uno creía que ya era un cadáver, Francisco Peña, volvió a ganar, que ha sido dos veces alcalde, y su hijo también, y su hijo también, o sea que, de cinco alcaldías, oigan esto señores, de cinco alcaldías que ha tenido el municipio de Santo Domingo Este, que comprende a Herrera y toda esa zona, cuatro han sido de los Peña, o sea que se ve el balotaje que tiene Francisco Peña, que yo lo conocí, visitando la casa de nuestro viejo amigo, José Ramón Holguín, popularmente pijonito, donito, que Francisco Peña iba a diario a jugar domino, antes de ser famoso y de ser todo eso, pero se puesto bien con ello, porque Francisco Peña lo nombró a los hijos y fue condescendiente, o sea es un tipo fuera de serie, por eso ganó, pero miren esto señores, que yo les voy a presentar que sucedió en la Peña, estos son lecturas, la política aquí, miren, la política da un giro, miren esto que yo les voy a presentar, miren lo que yo les voy a presentar ahora, que esto es, miren aquí está también Francisco Peña, Francisco Peña, aquí me está preguntando, los síndicos y los diputados lo van a dar a conocer esta semana, porque eso es por encuesta, al amigo que nos está preguntando, pero ya puedo decirle que Alex Díaz, nada más falta que lo anuncie, que es el candidato alcalde aquí, por el PRM, era ni que entre hoy, mañana y pasado, en uno de esos días, entonces, miren esto señores, esto a cualquiera lo pone chivo, miren, esta señora según unos amigos míos que me enviaron esto, atiendan, si no es así que me desmientan entonces, porque yo estoy dando un dato que me envió un colaborador de este programa importante, esta señora en la Peña, la apoyaba en Medo Cava, la apoyaba a Orión Negrín, la apoyaba a todos en poder, y uno que no lo apoyaba a nadie, me dicen que es tesorero apenas, le ganó al poder, mirenlo aquí, mirenlo aquí, cómo queda esa votación, Ramón Emilio Liranzo, sacó un 52.6%, con 620 votos, y Milagros Marte, 47.5%, o sea que, le ganó ese muchacho, a lo poderoso, a lo poderoso, entonces, todas esas son lecturas políticas, todas esas son lecturas, que hay que tomar en cuenta, porque ya aquí se van a dar fenómenos que usted se va a quedar sorprendido en política, vayan copiando eso.